Hola Diles, bienvenidos a un vlog más muchachas Vamos a comenzar este vlog Porque vamos a una fiesta Por eso voy bien garancillo Miren nada más, que guapo Dile, vamos por mi primo Tadeo Sí, mi amor, vamos a ir por Tadeo Dile, es el cumpleaños de mi primo mono Bebé, es el cumpleaños del mono Vamos a su fiesta del mono ¿Cuántos cumple? Cinco Sí, dile, ya vamos en camino Bueno, ya se nos hizo tarde Porque yo me tenía que poner muy galán primero Porque soy un chico guapo Diles así a las muchachas Así Diles, hola muchacha ¿No? ¿No? ¿Qué, mi amor? ¿Deja que traigan un muchachara para que yo te vea un pica así? ¿O quieres bolillos? Chulos, chulos ¿Qué habla? Ey Ay, pero qué guapos están Pero yo es santo Alma ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Una lombriz ¿Y tú, de este de la cabeza? ¿Ahorita te lo pones para tomarnos una foto? Ok ¿Qué quieres que te sirva de comer? Muyнять Ay, ahora te vayas Ay, el interno Qué vayas Oye, el interno No Cuidado Sí Cuidado Cuidado Entre y tu Cuidado terrible Gracias. 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 Diles, ¿cuántos años cumples? Tres. Cinco. Nada más cinco. ¿Y te gusta mucho, Sonic? Sí. ¿Y estás contento? Sí. No, no quiero quitar la báscula. ¿Toda tu fiesta fue de Sonic? No, no te la quites porque ya va a venir la botarga de Sonic. No, pero, wey. Ah, bueno, entonces quítatela para brincar y ahorita deja que le apaguen las luces. De adentro. Algo Fer le movió ahí. Vete a brincar entonces, sí. Gordo. 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 No quieres subirte al brinca, brinca, mi amor. Con los niños. Aira, contadero, Aira. Aira, Gonzalita. No te vayas a caer ahí, tete. No, no me caigo. Mejor métete allá, córrele. Un saldito. Ah, enséñasela, Chucho. Enséñasela al bebé. Mira la máscara de mono, bebé. Ah, bueno, mira, 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 mira. Gárrala. ¿Te la pongo? 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 Los conocimientos. ¡Mono! 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 Durante dos horas Ustedes vivirán Esta fantasía Por donde pasarán Váganos Destreza Prisas Equilibrio Música Y misterio A partir de ahora Los invito a un señor Con los ojos Bien abiertos Nuestro espectáculo Comienza Así Damas y caballeros Niñas y niñas ¿Están listos para el show? Sí ¿Nos escucha? ¿Están listos? Sí Vamos a dar inicio Con nuestro espectáculo Queremos ver a todo el mundo Aplaudiendo con las palmas Al ritmo de la música ¡Aplausos con las manos arriba! ¡Aplausos con las manos arriba! ¡Aplausos con las manos arriba! ¡Aplausos arriba arriba! ¡Aplausos arriba! ¡Cómo están! ¡No se escucha de un lado! ¡Cómo están! ¡Muy bien! Vamos a ver qué tan ambientados Están el día de hoy ¿Sale? De aquí para acá va a ser un equipo De aquí para acá es el otro ¿Listos? ¡El aplauso los estragos! ¡Bravo! ¡Más o menos! ¡Más o menos! A ver ¡El aplauso los estragos! ¡Eso es! ¡Acá ya comieron! ¡Hoy otra vez! ¡El aplauso los estragos! ¡Muy bien! ¡Van ganando! ¡De estragos! ¡Muy bien! ¡Van perdiendo! ¡No se crea! Vamos a dar inicio con el show Pero antes de comenzar Nosotros estamos aquí para festejar a alguien muy especial ¿Saben cómo se llama? ¡Sí! ¿Quién? ¡Saí! ¿De dónde está nuestro cumpleañero? ¡Vete, Saí! ¡Pásale conmigo! ¡Fuerte el aplauso para Saíl! ¡Bravo! ¿Cuántos años cumpliste a un peor? ¿Upliste cinco? ¡Muy bien! ¡Mete destilados ahí! ¡Oye! ¡Qué bonito está tu disfraz! ¿De qué es? ¿De Sonic? ¿Te gusta Sonic? ¿Quién es tu personaje favorito aparte de Sonic? ¿Taze? ¿Nocos? ¿Amy? ¿El Dr. Eggman? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Te gustan los Paw Patrol también? ¿Sí? Oye, pero a mí me dijeron que me habías invitado a Sonic a tu cumpleaños. ¿Sí lo invitaste? ¿Quieres conocerlo? ¿Quieren conocer a Sonic? ¡Sí! A ver, nos escucha. ¿Quieren conocer a Sonic? ¡Sí! Muy bien. Pues para que Sonic venga hay que gritar bien fuerte, ¿saben? Le vamos a gritar Sonic. ¿Listos? A la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic y sus amigos! ¡Sonic! ¡Eino, dos, tres! ¡Sonic! ¡hense un abrazo fuerte! ¡Muy bien! ¡Sonic! ¡Vamos! 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 Muy bien, vamos a dar inicio con el show, pero vamos a hacer dos equipos. Sonic y Amy son un equipo, vénganse de este lado. Tastes y Locos van a ser otro equipo el día de hoy, ¿sale? Y vamos a necesitar en total a seis niños que quieran jugar con nosotros. Seis niños o niñas, vénganse, vénganse todos, todos, todos. ¡Una, dos, tres! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tienes falta! ¡El Aplauso! ¡Tres! Vamos a ver cómo salió la fotografía. ¡Mucha atención! Vamos a ver si Noculos la sacó ella. Creo que sí, son. ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Vaya en serio, Noculos! Arregla esa cámara porque vamos a pasar al papá y nuestro cumpleaños. ¿Qué mal no nos van a pagar? Si la foto sale bien, nos van a pagar el toque, ¿ok? ¿Vamos a ver? A ver, Noculos. Muy divertida, todo el día se ría carcadadas. Con su cuacuacua, por aquí y por allá. Porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas Lulu, corriendo tan de prisa? Con tu vestido rojo y nos dan las heladillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, muéve la salita y se da una vueltecita. Laera alza, el sollo, bailar, lunn, de la silla hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, muéve la salita y se da una vueltecita. Se ha echado un patito, se da un mal y me crisis, la silla hasta que salga el sol. ¡Hola, Lulu! ¡Hola, Lulu! Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe en trocajadas Aún su cueco a cuacos, por eso yo voy por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan prisa Con tu vestido rojo y tus grandes zapatillas Yo me le voy a empezar y no quiero ya cantar y bailar No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alma! ¡Te das a tu석ador de la canción! ¡Listo! Listo, ya subiste el agua, marca tu ene… ¿Qué es mi наша? ¿A quién va a pasar? Está ha ido otra vez, ¿listo? ¿Te parece que está ido la vano a ver hoy, eh? ¡Listos, prisa! ¡Listos, prega! ¡Dos, prega! ¡Bien aplauso! ¡Un aplauso muy bien! ¡Vamos, comien! ¡Que sigue Ismeldon Kat a Nowtuts! ¡Cuidado que Lettuts se repite, saca los varios Melos Shores! ¡Y no sabe la canción, eh! ¡Mucha atención chicas, de Bata! ¡Mucha atención! ¿Listos a todos? ¡Duaa! ¡Ahí viene el paso de Chamito Pimelo! ¡Que le toca el paso de Chamito Pimelo! ¡No lo tiene, pero sí que influye la negra! ¡La caja para vosotros! Tenemos que hacer que empezar, que, nos quedan desde allá y acá. ¿Y en la silla? ¡Sí! ¡Pase por quebrado, que le doy un aplauso! ¿Lista? ¡Era! ¡Era! ¡Los, tres! ¡Ahí viene el paso de Chamito Pimelo! ¡Que le toca el paso de Chamito Pimelo! ¡Que le toca el paso de Chamito Pimelo! ¡Quieres quebrado! ¡Viva los Chamos! Muy bien, un gran aplauso Otra atención abuelita Primer paso Mis andas del baño Segundo paso Segundo paso Otra vez Segundo paso Y el segundo paso Segundo paso Dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Pierdes el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos, ya le diste tres, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdes una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos pieles ¡Hazte la caja que te va a pegar! ¡Tiempo aquí acabó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!